... ...los valores diferenciales de jamón ibérico... ...son fundamentalmente, se basan en dos razones... ...la raza y la alimentación... ...es una raza única en el mundo, en la península ibérica... ...España y Portugal... ...y una alimentación exclusiva... ...de tanto de hierbas como de bellotas... ...junto con piensos naturales... ...son los dos valores diferenciales... ...respecto a otro producto que se pueda llamar jamón... ...y además, la curación de este jamón del ibérico... ...puede estar entre dos y seis años... ...hasta cuando nuestro consumidor... ...lo pueda comer y disfrutar. Pues es muy importante cómo se corta el jamón... ...no tanto cómo... ...sino que hay que intentar cortar... ...todo el ancho del jamón... ...para que en una misma loncha estén... ...todas las partes del jamón... ...que es el magro y la parte blanca... ...para que el sabor sea perfecto... ...y cuanto más fino cortemos... ...mejor vamos a apreciar los sabores del jamón. ...yuperea hot tubo... ...yuperea hot tubo... y y y y y y y Bueno, había una fecha clave que fue el año 2018 con un acuerdo del presidente chino con el presidente español, donde a partir de ahí el jamón ibérico puede venir a China con la pata, es decir, todo el jamón completo. Eso ha hecho un crecimiento exponencial muy importante. Si hablamos del 2018, cuando se hizo este acuerdo tan importante para que el consumidor chino tuviera toda la plata, todo el jamón ibérico, incluida la pata, a partir de ahí había un crecimiento 2018-2022 del 670%. Eso significa que China es un país muy importante en el comercio del jamón ibérico para nuestro sector. ¡Gracias!